¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Esta vez no vengo a hablarles de competitivo, detalles de los diseños de los Pokémon o mecánicas, quiero hacer algo diferente. Me encantan los datos curiosos, mientras más raros mejor, y afortunadamente Pokémon es una de esas franquicias que cuenta con un montón de ellos, es por eso que les traigo esta nueva sección, en donde les hablaré de 10 datos curiosos sobre Pokémon que muy probablemente no conocían. Iremos desde curiosidades pequeñas hasta una que otra cosa que de verdad te puede llegar a sorprender. Pero antes de comenzar con las curiosidades, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y sigan las redes que encontrarán abajo en la descripción de este video. Si este video logra una buena recepción, les traeré más datos curiosos. Me hace mucha ilusión compartirlos con ustedes. Pero ahora sí, sin más dilación, ¡comencemos! No importa si conociste Pokémon en los 90, en los 2000 o en los 2010, sí o sí conoces la famosa leyenda de Mew debajo del camión. La supuesta forma de conseguir a Mew en este sitio dependía de a quién le preguntaras. Algunos te decían que tenías que pasarte la liga 100 veces. Otros te decían que tenías que ir al camión con un Nidoking de nivel 100 con el movimiento fuerza para moverlo, etc. ¿Pero qué pasaría si les dijera que este mito fue tan conocido que hasta se le hizo una referencia en un juego oficial? Vámonos al año 2005. Se estrenó Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith. Se creó YouTube. Y Pokémon XD Tempestad Oscura salió a la venta para la Nintendo Gamecube. Este juego fue la secuela del muy querido Pokémon Colosseum, y muchos lo recuerdan por el Lugia Oscuro. La curiosidad se encuentra en un NPC, que al ser derrotado nos dice lo siguiente. No hay Pokémon debajo del camión. Tal vez solo encontrarás un Mok. ¿Te gusta? Estoy escribiendo una canción. Una clara referencia al famoso mito de Mew y el camión. Aunque para que no fuese tan obvio dijeron Mok en vez de Mew, y curiosamente, ambos son los Pokémon con los nombres más cortos de todos, teniendo solo tres letras, y ambos comienzan con la letra M. Vamos con una pequeña curiosidad que tal vez más personas conozcan. En 2016, cuando estábamos esperando la salida de Pokémon Sol y Luna, salió un trailer en donde nos dijeron que el juego tendría una demo. En dicha demo, podíamos conseguir un Greninja. Pero no era un Greninja cualquiera, ya que este, en vez de tener la habilidad Torrente o Mutatipo, tenía fuerte afecto, que lo convertía en Greninja Ash, justo como el que sale en la temporada Pokémon XYZ. Como era de esperarse, podíamos transferir dicho Greninja a la versión completa de los juegos. Pero lo curioso viene cuando revisamos los datos de Greninja y notamos una fecha muy peculiar. Este Greninja fue capturado el 17 de octubre del año 2013. ¿Qué tiene esta fecha de especial se preguntarán? Pues esa es la fecha en la que en Japón se estrenó el episodio del anime en donde Ash atrapaba al Froki, que en un futuro se convertiría en el famoso Greninja Ash. ¡Qué buen detalle! Avanzamos al año 2018. Finaliza la serie original de Hora de Aventura. Sale en cines Avengers Infinity War y Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee salen a la venta para Nintendo Switch con una curiosidad muy pequeña y por eso mismo muy pocos la notaron. Resulta que si en estos juegos vamos al laboratorio del profesor Oak y nos fijamos en uno de sus libreros, notaremos que encima de este hay un pequeño cuaderno con un dibujo de un árbol. ¿Qué tiene este árbol de especial? Pues en la cuarta película, Celeb y la voz del bosque o Pokémon Forever, aparece una versión muy joven del profesor Oak. A este le gusta dibujar. Y vaya sorpresa, el cuaderno en el que dibuja tiene la misma portada que el cuaderno que sale en Pokémon Let's Go. Siguiendo con Pokémon Let's Go hablemos un poco de los entrenadores maestros. Una vez hayamos completado la historia principal del juego, repartidos por toda la región canto aparecerán dichos entrenadores. Estos personajes se especializan en una especie de Pokémon en específico y para derrotarlos tendremos que usar un Pokémon de la misma especie que ellos. O sea, un Charizard vs Charizard, Pidgeot vs Pidgeot o mejor aún puedes revivir la mejor batalla de todo el anime con Metapod vs Metapod. El asunto con estos entrenadores es que no perdieron la oportunidad para meter una que otra referencia con varios de ellos en sus nombres. En la versión en inglés del juego, el entrenador maestro de Subat se llama Adam. Esto es una referencia a Adam West, actor quien interpretó a Batman durante la década de los 60. En esta misma versión, el entrenador maestro de Golbat se llama Keaton, que es otra referencia a Batman por Michael Keaton, el actor que interpretó al murciélago encapuchado en las películas de los 80s y 90s. Pero las referencias no terminan aquí, ya que en la versión en español, la entrenadora maestra de Staryu se llama Estrella. Supongo que aquí las explicaciones sobran. Y por supuesto, Pikachu e Eevee tenían que tener sus respectivas referencias, ya que las entrenadoras maestras de estos Pokémon se llaman Ikue y Aoi, una muy clara referencia a Ikue Otami y Aoi Yuki, actrices que le dan las voces a dichos Pokémon respectivamente. Para terminar, no es la primera vez que se hace una referencia a Ikue en los juegos, porque en Pokémon Sol y Luna hay una entrenadora que también se llama Ikue. Tiene una Pikachu y al derrotarla dirá, Pika. Pasando a otro tema, el anime, el manga y los juegos tienen canon completamente separados, y las versiones de un mismo personaje suelen ser muy distintas. Por ponerles un ejemplo, Brook. El del anime dista muchísimo del Brook que conocemos en los juegos y el manga. Por eso mismo, todos sabemos que nuestro siempre joven protagonista, Ash Kepchum, viene a ser en el anime la contraparte de Red. Desde hace años, por ahí andan rondando teorías de que Red puede llegar a aparecer en el anime, que Ash y Red son hermanos, pero nada de eso es cierto. Red en el anime no existe. Aunque, ¿qué tal si les dijera que hubo una vez en la que Red sí salió en el anime? Y no me refiero a obas como Pokémon Origins o Generations, hablo del anime principal. Esto ocurrió en el episodio 46 de la séptima temporada, titulado Luces, Camera Up, Acción. Es uno de tantos episodios eventuales que aportan poco o nada, pero lo importante aquí es que Ash recuerda que cuando era más joven fue al cine, y la película que estaba viendo era una referencia al manga Pocket Monster, el primer manga y al mismo tiempo, la primera adaptación de toda la franquicia. Este es un manga que se enfoca más en la comedia, con un humor muy, digamos, japonés. Está lleno de cosas que no puedo mostrarles en pantalla, pero lo importante aquí es que podemos ver a Red, y sabemos que esta es la versión de dicho manga, porque también podemos ver a su clefairy parlante, con su peculiar diseño. Ahí lo tienen, Red en el anime. Regresando a los videojuegos, es el año 2002. Nace la franquicia de Kingdom Hearts en el PlayStation 2. Se estrena la primera película de Spider-Man de la trilogía de Sam Raimi, y para la Game Boy Advance salen a la venta en Japón Pokémon Rubí y Zafiro, dando inicio a la tercera generación. Una de las tantas novedades de estos juegos fueron los concursos, una especie de exhibiciones en donde nuestro Pokémon debía lucir sus movimientos. Si nos fijamos en el público que está viendo los concursos, notaremos dos caras familiares. La primera es Jasmine, líder de gimnasio de tipo acero de la región Yoto, y luego está Price, líder de gimnasio de tipo hielo de la misma región. Es eso, un simple y pequeño cameo, pero es mucho más curioso si nos paramos a pensar que años después en la cuarta generación, nos volvemos a encontrar con Jasmine, y esta está interesada en los concursos, e incluso podemos enfrentarnos a ella en los rangos más altos, donde competirá usando a su Steelix. Entre los líderes de gimnasio, miembros del alto mando y a veces los campeones, solemos tener un buen puñado de personajes que se especializan en un determinado tipo. Este dato es simple y sencillo. La región Kalos es la única por el momento que no cuenta con un representante del tipo fantasma. Haciendo cuentas, en Canto tenemos a Agatha, que sí, se especializa en tipo fantasma, aunque parezca que lo hace en tipo veneno. En Yoto está el líder de gimnasio Morty, en Hoenn la miembro del alto mando Phoebe, en Sinnoh la líder Fantina, en Junova la alto mando Chantal, en Alola la capitana y sustituta de alto mando Azerola, y en Galar el líder Alistair. Al mismo tiempo, la región Yoto se ha mantenido como la única hasta el momento en no contar con un entrenador especializado en tipo agua. Haciendo recuentos nuevamente, en Canto está la líder Misty, en Hoenn Wallace como líder y campeón, y también Juan como líder. En Sinnoh se encuentra el líder Wake, en Junova el líder Marlon, y también podríamos contar a Kress. Kalos tiene al alto mando Seabold, a Lola a la capitana Lana, y Galar a la líder Neza. Pasando a otro tema, los Pokémon adelantados suelen ser algo recurrente. Ya sea en el anime, manga o videojuegos, aparecen directamente, o se nos da la pequeña pista de un Pokémon perteneciente a la próxima generación. En el anime es en donde esto más ocurre. Los mejores ejemplos son Ho-Oh del primer episodio, y el Blaziken que sacó a Ash de la liga Yoto. Pero en el caso de los videojuegos, esto se suele limitar a tener una pequeña aparición y ya, nunca a ser jugables. Munchlax, por ejemplo, aparece en Pokémon Dash y en el primer mundo misterioso, juegos de la tercera generación, siendo este un Pokémon de la cuarta, y no podemos jugar con él de ninguna forma. Pero la cosa es diferente en Pokémon XD Tempestad Oscura, juego que también pertenece a la tercera generación, y donde sale Bonsly, un Pokémon de la cuarta generación. En este juego hay un modo de combate secundario llamado Battle Bingo, con el que podemos ganar varios premios. Resulta que en este modo de juego, uno de los Pokémon que podremos llegar a usar es Bonsly. No podemos quedarnos con él debido a que es un Pokémon de préstamo, pero es perfectamente jugable, con movimientos, estadísticas y todo lo demás, siendo esta la única ocasión hasta la fecha en la que hemos podido jugar con un Pokémon adelantado. Ahora hablemos un poco sobre Ash Keptune. Se pueden decir muchos datos curiosos de este personaje, tantos que dan para todo un video, o hasta dos. Pero ahora limitémonos a decir algo sobre sus Pokémon. En la actual temporada de Pokémon Viajes, a casi 25 años de haberse estrenado el anime, fue cuando Ash, con la captura de su Hengar, logró por fin tener al menos un Pokémon de cada tipo. Y antes de que lo digan, no. El Haunter de la primera temporada es como tu Shiny. No cuenta. Porque Ash nunca lo atrapó. Este solo lo acompañó porque quiso. Hagamos un pequeño recuento mencionando a uno de cada tipo. En el tipo eléctrico, Pikachu es el único que ha tenido hasta ahora. Una tradición que han querido mantener. En el tipo Fuego mencionaría a Charizard, pero no, mejor mencionemos a Torko. Tipo Agua, Squirtle. Tipo Planta, Snivy, obvio. Tipo Veneno, Bulbasaur. Tipo Normal, Unfeasant. Scraggy, como tipo Lucha. Crocodile, como tipo Tierra. Tipo Roca, Voldor. Tipo Hielo, Lapras. Tipo Bicho, Butterfree. Tipo Dragón, Dragonite. Tipo Siniestro, Greninja. Tipo Acero, Melmetal. Suelo, como tipo Volador. Y finalmente Hengar, como tipo Fantasma. Pero Nivy, estás equivocado, ya que Ash todavía no ha tenido un tipo psíquico y tampoco un tipo Hada. ¿Cómo se nota que no sabes nada del anime? Sobre eso, pues, en la temporada Pokémon Viajes se le ha dado mucha más importancia a Mr. Mine como personaje, aquel que solía vivir con la madre de Ash. Este último lo ha usado en combate, y la página de Twitter oficial del anime declaró que Mr. Mine es oficialmente un Pokémon de Ash. Mr. Mine es de tipo psíquico y Hada, por lo que son dos pájaros de un tiro. Y ahí está, ha tenido a todos los tipos. Y bueno gente, eso ha sido todo por... Pero Nivy, solamente diste nueve datos curiosos y el título del video dice que son diez. ¿Cómo se nota que no sabes nada? Ah, ¿en serio? Pues, a ver, un décimo dato curioso, vamos a ver... Regresemos a hablar de Mok. ¿Sabían que si escriben su nombre al revés, como resultado tienen la palabra Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Revienten ese botón de likes y denle mucho apoyo y amor a este video para saber si les interesa una segunda parte. Sin nada más que añadir, yo fui Nivy y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!